Se llevó a cabo el evento los premios Latin Awards Canadá 2019, en donde se encontraba participando el barranqueño Uriel Martínez en la categoría Mejor Grupo de Música Popular y Tropical Contemporánea, y en donde se llevó el premio en conjunto con el cantante Joseph Abadía de la agrupación Son Vallenato. Queremos compartir con ustedes el premio que recibimos en los Latin Awards Canadá 2019 como Mejor Grupo de Música Popular, Tropical y Contemporánea, donde fuimos nominados y en las diferentes categorías como Mejor Canción Tropical y como Mejor Compositor del Año. Ahí estuvimos y bueno, gracias al Señor ahí nos obtuvimos uno de tres, que gracias a Dios peguen mucho y es la alegría que nosotros podemos expresarles hoy día, tener este premio en las manos y tener este trofeo en las manos es gracias, gracias al apoyo de ustedes. El Grupo Son Vallenato desde Canadá agradece a los barranqueños por su apoyo y por su participación en las votaciones para que ellos lograrán ganar este título en los premios Latin Awards Canadá 2019. Nosotros tenemos ahora la responsabilidad de responderles a ustedes que nos han apoyado tanto, con nuevas músicas, con nuevos proyectos y en eso se va a comprometer Son Vallenato, a seguir llevando la bandera colombiana a donde quiera que pisemos, siempre va a donde hace la bandera colombiana con nuestro folclor, con nuestras raíces, con nuestra identidad y sobre todo con el amor sincero de parte de ustedes. El barranqueño Uriel Martínez promete seguir trabajando musicalmente a nivel internacional para dejar en alto a Barranca Bermeja en otras partes del mundo a nivel musical con el género vallenato. ¡Gracias!